Besito a la abuela. Abuela de mi vida. Unos besos a Leo. Unos besos a Leo. Unos besos a Leo. Un besos. Un besos a Leo. Un besos a Leo. Un besos a Leo. ¿Qué? ¿Vos ya saliste de la película? ¿Vos ya saliste de la película? ¿Ya saliste de la película? Un besos a Leo. Un besos a Leo. ¿Ya saliste de la película? ¿Qué va a pasar? Un besos a Leo. Un besos a Leo. Un besos a Leo. Un besos a Leo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vení a darme un beso. Un beso a Leo. Un beso a Leo. Un besos a Leo. Un besos a Leo. Mira, a ver, a ver Pira de perros